Hay un famoso mercado ubicado en la ciudad de Yiwu a dos horas y media de Shanghai y este mercado es conocido como el mercado más grande de productos básicos del mundo Este mercado está abierto todo el año, es gigantesco y está enfocado en compradores de productos pequeños de todas partes del mundo Encuentras de todo, joyería, juguetes, papelería, zapatos, motos, adornos navideños Todo lo que quieras imaginarte, ahí lo puedes encontrar Y como todo en la vida hacer negocios en Yiwu tiene pros y contras Así que a partir de mi experiencia quiero compartir cuáles considero yo que son las ventajas y desventajas de hacer negocios en Yiwu Empecemos con lo positivo, los pros de hacer negocios en el mercado Yiwu Primero, está abierto todo el día, todo el año A diferencia de la feria de Cantón que solamente sucede dos veces al año La feria Yiwu está constantemente todo el año de 9 a 5 de la tarde Esto significa que se exhiben millones de productos todos los días del año Otra ventaja, hay una gran cantidad de vendedores Dado que el mercado Yiwu tiene aproximadamente 100.000 puestos Es probable que haya demasiados vendedores, proveedores para lo que quieras emprender Por lo tanto en el mercado puedes hacer contacto directo con cualquier proveedor que te interese Otra ventaja increíble es que las cantidades mínimas de compra son bastante bajas Yiwu es un mercado mayorista y es famoso entre aquellos que tienen negocios relativamente pequeños Así que puedes ir y comprar por cantidades pequeñas No necesitas comprar un contenedor entero, sino que puedes decidir qué cantidades necesitas Y puedes luego juntarlas todas en un contenedor grande y enviarlo a tu país Puedes comprar cantidades pequeñas y al instante Otra ventaja, hay mucha, mucha variedad, tanta que te puede marear un poco También los precios son bastante razonables Y puedes comprar los productos a precios bastante bajos en comparación de otros lugares Además de que la entrega es súper rápida, los vendedores ya tienen productos en existencia Entonces si necesitas llevar cosas urgente a tu país, estos pueden estar preparados y listos para enviar muy rápidamente En vez de esperar quizás un mes o semanas, puedes tenerlos al instante Y como dije anteriormente, otra ventaja es que puedes colocar diferentes productos y diferentes tiendas Diferentes vendedores, proveedores en un mismo contenedor Solo tienes que contactar a un agente de compra y él puede coordinar contigo el envío de tus productos mezclados dentro de un contenedor Que por cierto, como ya dije anteriormente, no necesitas tener una cantidad mínima de compras Así que no es raro ver que un comprador elija 50 tiendas diferentes con 50 diferentes productos Y los ponga todos juntos en un contenedor y los envíe a casa Algo súper conveniente para aquellos que son dueños de negocios Ahora, lo malo ¿Cuáles son los contras de comprar en iWoo? Primero, los artículos no son necesariamente muy innovadores Son bastante comunes y con poca innovación Piensa en cosas como papelería, adornos navideños, marcos de fotos, regalos, maletas, bolsos Y este tipo de cosas Si estás buscando el siguiente producto a la vanguardia o con una tecnología más desarrollada Quizás iWoo no sea tu lugar La mayor desventaja de iWoo es que solamente se enfoca en productos de primera necesidad Así que cosas innovadoras, interesantes, quizás no No vas a encontrar aquí Otra gran desventaja es que la mayoría de las tiendas son revendedores La gran mayoría de las tiendas no son las fábricas Así que no tienes contacto directo con ellos Se trata de empresas comerciales que actúan como intermediarios entre el comprador y la fábrica Ahora, esto puede ser malo y bueno a la vez Malo porque los precios son un poquito más elevados ya que hay intermediarios Y no tienes mucho control acerca de la personalización de los productos que quieres realizar Ahora bueno también porque tienes acceso a cantidades pequeñas, entregas inmediatas y fácil envío a tu país Otra desventaja que también puede ser una ventaja es que hay demasiados proveedores Tantos proveedores pueden generar confusión dado que existen demasiados en este mercado Uno puede confundirse al tratar de elegir un proveedor ya que ¿Cómo saber cuál es el mejor? Ya que todos tienen productos bastante similares y no necesariamente son fábricas como dije anteriormente Es difícil determinar cuál proveedor es confiable y cuál no Otra desventaja es que la calidad puede ser bastante variable Hay diferentes niveles de calidad No todos los productos en un envase serán de la misma calidad No todos los productos dentro de un contenedor serán de la misma calidad Habrán ligeras diferencias entre calidades de los productos que compres Especialmente cuando trabajas con cientos de productos con diferentes proveedores Y claro como todo en la vida hay un precio que pagar Si buscas productos bastante bajos prepárate para una calidad también bastante baja Y otra desventaja es que los proveedores, la mayoría de ellos no hablan inglés Entonces necesitas el celular para estar traduciendo O apuntando con tu dedo qué producto necesitas O tratando de usar las manos para comunicarte O escribiendo en una calculadora las cantidades, los precios Puede ser un poquito cansador Pero no es algo imposible de realizar Estas personas están acostumbradas a hacer negocios con compradores de todas partes del mundo Así que hay maneras de comprar, vender, manejarse y hacer negocios con la gente que está en este mercado Ahora mi veredicto final del mercado Yiwu Es muy interesante para visitar Si estás en China, tómate un tiempito para venir y conocer No está de más Mi sugerencia es de que si vienes a Yiwu Por lo menos unos tres días estaría muy bueno El primer día para caminar en el mercado Llevarte un shock de lo grande que es Y de lo mucho que hay para hacer y comprar y ver El segundo día para filtrar productos y tiendas que estás interesada o interesado Y el tercer día para definir exactamente lo que quieres Y hacer directo el negocio, el negociado con el vendedor Y armar todo con un agente de compras que pueda ayudarte desde la feria Yiwu Hay muchos agentes aduaneros y de compras en el mercado de Yiwu Que pueden ayudarte y asesorarte mejor de cómo es el proceso Y cómo enviar estos productos a tu casa Y también puedes hacer todos estos pasos online Hay maneras Así que solamente queda empezar Arriesgarte Intentar Fallar Ganar No vas a saber si no lo intentas Mucha suerte en sus nuevos emprendimientos A quienes se animen a hacerlo Hay muchas maneras de hacer negocios con China Voy a ir compartiendo más acerca de qué otras maneras puedes usar Para hacer negocios con China Así que eso Si quieren saber más Suscríbanse a mi canal Me gusta compartir videos acerca de mi vida en China Negocios interesantes Cosas que se encuentran aquí que no ves en ningún otro lugar Así que los veo en un próximo video Se oscureció terrible Ya es de noche Todo lo que puedas imaginarte Lo vas a encontrar en este lugar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!